Mis chicas, estoy activando. Lo hice súper con un poquito de vainilla. ¿Cuáles son tus trucos para el café? Mire, hay trucos esenciales. Nunca se puede faltar la vainilla, la nuez bocada. Hay algunas personas que no les gusta la canela también, un poquito. Pero hay algo bastante interesante, además de esos ingredientes secretos que le pone Natalie, que es que ella sabe las virtudes de tomarse por lo menos una tacita de café al día. Mira, yo sé que este te va a ayudar a perder la grasa. A ti que te encanta, pues llevar tus dietas. A mi chica Melisa, que le tengo aquí, que le encanta mantener su mente activa, también aquí tengo café para ella. Ok. Hay múltiples funciones para el café. Pero dame mi tacita de café. Claro, y te voy a dar el café. Yo lo quiero probar ya, el café de Natalie. Te voy a dar tu cafecito y tu azúcar para que la pongas al día. No sin azúcar, para saber en realidad si está bueno. Cuidado si te quemas, que después dicen también que fui yo la culpable. Señores, hasta huele excelente. Tú sabes que el café también es bueno. Porque tiene como un olor con un toque distinto. Claro, eso es lo que te digo. Está muy bueno. Las esencias siempre es bueno, pues a alguna persona le gustan, hay otras personas que sí. La vainilla y la canela es algo como un punto especial que siempre hay que tenerle al cafecito. Y además, la buena compañía, porque en las mañanas un buen cafecito para activarse siempre es bueno. Por supuesto que sí, señores. Los puedo decir en televisión nacional, se puede casar a Natalie Luna. ¿Ves? Por lo menos a café y a sangre y a omelette. Bueno, por lo menos vamos a vivir de café. Exacto. No, este cafecito está perfecto. Al día. Pero, ¿saben quién fue la primera que tuvo la oportunidad de tomar, de probar el café de Natalie? ¿Quién es? Fue Paola Herrera. Y de esto depende que ella tenga la energía suficiente para darnos todas las noticias que vienen a continuación.